Amigos, ¿cómo están? Buenos días, tardes, noches, donde quiera que se encuentren. ¿Han escuchado decir a mí me pagan por lo que sé, no por lo que hago? En este caso, esta es una clara demostración. ¿A mí por qué me pagan por lo que sé, más no por lo que hago, amigos? Porque acabo de comprar un lote de relojes y llegó un reloj imitación. Uno chafa, una copia, un fake, un reloj de esos que le llaman marwatches, que los modifican. No sé qué sea esto. Es un reloj que me confunde francamente, pero que no es nada original. ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando de un Seiko Presage. Acabo de comprar este lote grande de relojes y todo lo inspecciono minuciosamente antes de que salga a venta. Ahorita mi escritorio es un desastre de tanto reloj que tengo para poner en venta, pero hasta que todo control de calidad no esté hecho, hasta que todo esto no esté figurado 100% y que yo haya verificado 100% antes de hacer llegar estos relojes a ustedes. Estos relojes no salen a venta, simplemente. ¿Por qué? Porque yo necesito saber que ustedes están recibiendo el mejor producto posible. Y les doy un pequeño tour de mi escritorio. Como pueden ver, hay muchas piezas, pero vamos a enfocarnos en esa que está ahí en medio. Ok, amigos, y aquí está el suso dicho. Este reloj es un Seiko Presage SRB43. Un tiempo cóctel que le llaman por la forma que tiene esta carátula. Le llaman Cocktail Time. Amigos, este reloj completamente falso. Ahora, no es culpa de nadie más que del vendedor que deja salir estos relojes a el mercado. Una cosa que no entiendo yo de este reloj. No sé si es una copia 1000% o nada más es un reloj que alguien quiso armar, quiso hacer de partes. Lo que sí les digo es que este reloj no es caro para nada. Voy a poner una foto aquí, donde ustedes pueden ver el precio del reloj. Y el reloj oscila abajo de 300 dólares. Hacer este reloj, pienso yo que costó un poquito más de 300 dólares. No me pregunten que si lo voy a sacar al mercado, porque este reloj jamás saldrá al mercado de mi parte. De mi parte, este reloj se va a refundir o se va a destruir. O vamos a hacer otra cosa con él. Más videos para hacer más ejemplos de este tipo de relojes falsos. Número uno, ¿cómo nos damos cuenta de que es falso este reloj? Vamos a ver aquí abajo donde dice Presage. Donde dice Presage, podemos ver que las letras están un poquito más gruesas de lo que debe de estar. Ese es uno de las cosas que nos está diciendo. ¿Sabes qué? Bandera roja aquí. Vamos a ponerle más atención a este reloj. Si podemos ver el reloj aquí del otro lado, podemos ver que las letras de Presage están escritas un poco más delicadas. ¿Ok? Ok. Otra cosa que podemos ver, las manecillas. Observen las manecillas. Este reloj no debe de tener LUM. ¿Por qué tiene LUM este reloj? Las manecillas están completamente incorrectas. Y podemos ver que el segundero está correcto y que de ahí en más, todo lo demás está muy correcto de este reloj. Vamos a ver la corona. La corona podemos ver que es completamente correcta en este reloj. La corona está correcta, entonces, súper bien. No sé si sea original Seiko, pero honestamente las coronas se cambian a todos los relojes frecuentemente. Entonces, yo pienso que sí es original Seiko la corona, pero lo que no va a ser original va a ser la carátula y las manecillas. Este secundero se ve bastante original y se ve de bastante calidad como lo daría Seiko. Pero si volteamos el reloj, amigos, si volteamos el reloj, podemos ver que aquí este rotor debería estar decorado en este reloj y no lo está. Es un movimiento Seiko. Es un movimiento Seiko. Una NH35. Lo podemos ver aquí marcado. NH36, perdón. O sea que el movimiento viene de la fábrica que están tratando de imitar ellos mismos. El pulido del reloj está bastante bien. La caja del reloj está bastante bien. No sé si es una caja original o es una caja imitación. Entonces, este reloj lo estamos tachando como imitación 100%, pero también puede entrar a la categoría de Frankenwatch. Ahora, la correa que le pusieron a este reloj. Hay correas que son impresión de lagarto, que cuestan 18 dólares, 20 dólares. Esta es una correa original de lagarto. Amigos, esta correa vale 60, 65 dólares aquí en Estados Unidos. ¿Por qué le van a poner una correa de 60, 65 dólares a un reloj que en realidad no vale nada? Este es el tipo de cosas que ustedes tienen que estar observando cuando compren relojes. Y como les digo, si ustedes no saben distinguir las pequeñas cosas de estos relojes, compren al vendedor. No compren tanto la pieza, amigos. Porque, como les digo, y no por estar diciéndoles que yo vendo los mejores relojes siempre a los mejores precios. Hay veces que no, hay veces que hay mejores precios allá afuera que los míos. Pero, bueno, tampoco eso es cierto. Pero, lo que sí les puedo decir, amigos, es de que jamás, jamás yo les vendería una pieza que no sea auténtica 100%. Esto para mí, como les digo, es un Frankenwatch. Y otra vez les voy a poner la foto aquí a un lado del reloj original. Para que ustedes puedan ver cómo este reloj para nada se parece a el origen. Bueno, tiene muchas características, pero no es un reloj original como debería de ser de Seiko. Nuevamente, no es un reloj de Wish. No es un reloj de, no es un reloj chino porque está muy bien hecho esta imitación. La caja, estoy pensando que a lo mejor puede ser auténtica la caja, pero no estoy seguro tampoco de eso. Como les digo, puede ser lo que les llaman en el mundo de Seiko. Mucha gente le gusta modificar sus relojes y al modificarlos los arruinan. ¿Qué puede ser abajo? Puede ser un Seiko 5, honestamente, y que compraron partes para armar este reloj. Pero que honestamente, como les digo nuevamente, es un reloj de abajo de 300 dólares. Les costó mucho más caro tratar de hacer este reloj. Ah, aparte trae cristal zafiro. Pero el Seiko que nosotros podemos ver como el Presage nada más va a traer hard legs, amigos. Entonces, muy confuso el reloj, como les digo. Pero para que ustedes puedan ver las señales de este tipo de relojes. Para que ustedes, antes de comprar un reloj también, si no lo están comprando de un lugar que ustedes confíen 100%, por favor, tómenle una captura de pantalla, vayan y busquen las piezas originales. La mejor forma de encontrar las piezas originales es yendo a la página de Seiko, por ejemplo. Muchos de estos relojes ya están descontinuados. Entonces, si vamos a Seiko, no lo vamos a encontrar ya en su página. Pero podemos ir a muchas otras páginas donde se inscribieron reportajes, donde hay columnas enteras hablando de este tipo de relojes para hacer nuestras comparaciones y asegurarnos de que sea una pieza auténtica. Amigos, muchas gracias por pasar a ver este video. Espero les haya gustado. Y recuerden que para ver este y muchos otros relojes, pasen a mi Instagram. Mi Instagram va a estar aquí arriba. Y mi TikTok también, todo reloj con Fernando, para que pasen a saludarnos también a TikTok. Amigos, cuídense mucho. Los veré en la próxima. Hasta la próxima.